Hola a todos, aquí en 15 Minutos quiero contarles que hoy me encuentro con Bomba Estéreo, unos nuevos embajadores, precisamente de la nueva marca Reebok, Liz, bienvenida y Simón, bienvenidos aquí a la revista 15 Minutos y bueno, cuéntenos precisamente de esta gran alianza. Sí, bueno, estamos aquí de embajadores de Reebok Latam y Reebok Classic, que es como lo que nos gusta, lo clásico con lo moderno, un poco mezclado, colores, con estilos, entonces felices. ¿Qué se siente ser ahora la nueva imagen de Reebok, Simón? Muy bien, muy contentos, pues es una marca que desde los 80 nos está acompañando y siempre ha estado muy relacionada a la música, entonces, súper. ¿Qué tan deportiva es Lee? Bastante. ¿Cuáles son los colores que más les gusta o que más se identifica? ¿Colores? A la hora de utilizar un tenis. El arco iris, todos los colores me encantan. Ahora que se están dando a conocer precisamente, no solamente por el tema deportivo, sino también por el tema musical, digamos, ¿cómo mezclan el tema deportivo con la música? ¿Les gusta, digamos, bailar con tenis o hay algún accesorio diferente en el tema de los zapatos a la hora de utilizarlos? No, siempre los tenis son buenos para toda ocasión, para bailar, para hacer ejercicio, para tocar, para viajar, es como lo más cómodo, es como de los mejores inventos de la humanidad, los tenis. Señores, ¿qué vienen para ustedes en el campo musical? Bueno, estamos haciendo disco nuevo y tenemos unas giras por Estados Unidos, Europa. ¿Cuándo vamos a tener el lanzamiento del disco? Todavía no sabemos, vamos a tener el lanzamiento de un sencillo como para agosto, octubre, no sé, pero por ahora todavía no, el disco completo. Para finalizar, un saludo muy especial para todos los lectores de la revista 15 Minutos. Nosotros somos Bomba Estéreo y un saludo muy especial para toda la gente de 15 Minutos. Y Simón por acá. Hola, somos Bomba Estéreo, acá representando a Rivo Clásico, un saludo para todos.